¡Gracias! 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 Ya deberíamos ir 6 a 3 ustedes ¡No! Si, son 3 que estaban ahí en la área ¿Estan bien? Está bien, está bien. Pero esa es la pausa que tienen ustedes que están jugando mejor como alero por afuera. Las bandas, ¿no? Sí, las bandas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bien! ¡Nice save! ¡Viva la atapada! ¡Gracias! 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 ¡Nice save! ¡Gracias!